Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Karen Zavala y esto es Karen Zavala Vlogs Bueno amigos, como ya saben, andaba yo acá de turista por Colorado Y andaba de visita con mis sobrinas y mi hermana y con mi mamá Déjenles enseño a mi familia, ok? Ella es Nicole Ella es Chiara Saluda Chiara Hola Céline Saluda Céline Hola Ok, es media amargueta A mi hermana Y mi señora madre Pura raza pesada aquí, literalmente Bueno, vamos para el aeropuerto y pues vamos a checar lo de los vuelos a checar, a que no Chequeen las maletas y todo eso ya saben y pues a ver que ahorita que llegue al aeropuerto les enseño como está Londán, ok? ¿Tú sal words? ¿Tú sal'das mes? Nocturnoいきます El aeropuerto es el aeropuerto ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no los comimos porque traemos mucha Yo sí traigo mucho Viva Chicos me subieron en un carrito y como andamos perdidos como siempre Este un señor se apeado de nosotros y a puras señas le dijimos que necesitábamos ir a la salida Porque este aeroporto está grandísimo y no sabíamos por dónde andábamos Y mi mamá viene soñada en su carrito porque ya no va a caminar tanto Pero aquí vamos a ver si nos entendió, no más falta que nos aviente otro avión y valimos Bueno chicos pues ya estamos en la salida Donde recogen las maletas y eso Pero nos perdimos Nos perdimos en el tremendo aeropuerto Y un señor nos vio, como vieron en el video que puse ahorita Nos ayudó a salir porque vio a mi mamá como anda enferma de su rodilla Vio a mi mamá que venía a manquear a Messi Entonces el señor le dice, ¿a dónde van? Y yo le dije, buscamos la salida, ¿nos puede ayudar? Y él nomás dijo, súbanse Nos subió al carrito y ahí nos lleva Entre toda la gente, pasamos toda la mitad del aeropuerto y todo Y ya este... Y esperen, me dejen, le doy indicaciones a mi hermano a dónde estamos ¿Ok? Esperen, me voy a estar, sigo grabando Pero oye mejor Bueno amigos, como les decía, pues nos perdimos en el aeropuerto Y un señor nos ayudó y nos trajo a la salida Se me cambia, es verdad Nos trajo a la salida y nos ayudó Y ya estamos aquí mi mamá y yo Mi mamá y yo, mi mamá, yendo rolas muy pesadas Y este... Y ya nomás estamos esperando que llegue mi hermano Para nosotros Fuga Porque todavía no llegamos a nuestro destino ¡Mamí! ¡Qué oso! Bueno, ahí que tiene Somos de México Que estén, vea que somos de México Bueno y a este... Todavía vamos a ir a Tyler Está como a dos horas de aquí Entonces... Todavía nos falta Diré a mi mamá, todavía nos cuelga Para llegar Pero... Pues ya estamos más para allá que para Así que ya ¡Qué, qué, 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 qué! Amigos, después de una larga travesía Llegamos a Tyler, Texas Y estamos aquí muy a gusto Yo estoy viendo la tele ahorita Y... pero... Pues espero después subirles fotos De estos lugares bonitos Vinimos a estarnos unos días Con la familia de mi hermano Y mi hermano, obviamente Y pues espero Les haya gustado el video Recuerden suscribirse a mi canal Darle like Y compartir con todo el mundo Para que todos sean parte De esta bonita aventura Besos, los quiero No... Tomás a sal Bye Adiós.